¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene el chacal! ¡Hombre! ¡Pero cuídame las llaves! ¡Porque me estoy así bien fío! ¡Ay! ¡Agua hasta atrás! ¡Ay! Disculpa. ¿Cómo te llamas? ¿Este quiere que le des un beso? ¿Cómo te llamas? Son de aquí de, de Ana... de... ¡Ay, pero de Sabinas! ¿Son de aquí de...? ¡No te vio, baby! ¡Mijo, no estás gacho! Regálenme 50 pesos Porque no tengo pa'l boleto 20 ¿De dónde trabajan ustedes o qué son? Ponen el mini split Hagan el anuncio luego, luego, a ver Pero son ¿No es esto? Bueno, pues ellos ponen el mini split ¿Cómo nos pueden contactar o cómo están en Facebook o qué rollo? Arturo Camacho Arturo Camacho, hermanas Mándenle fotos de culos bien peludos Ya saben lo que tienen que hacer, Arturo Camacho A ver, y luego él A ver, déjame mover para No, pero bájale, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se llama? Para que no me salte el copyright Aquí te quedas siempre Me voy para acá, para este lado Entonces ustedes son de aquí, de Sabinas Sí Pues mi hijo, por verdad Tienes la verga bien fea tú ¿Por qué tienes la verga tan fea, mi hijo? ¿Se te ve que tienes la verga bien culera? Casi igual que yo, a mí Yo cuando estaba Cuando yo estaba chiquillo A mí me gustaba Cogerme yo sola Ay, hijo, muchas gracias Pero Nunca andes haciendo eso Porque una puta en celo como yo Soy un alma O soy una En vez de un alma en pena Que va arrastrando cadenas Soy una puta Que va tirando los mecos Por toda la calle Tú sí serías capaz de meterme toda la verga, mi Eso está jovencito Tú ya no Porque tú ya estás bien Ya estás más ruquillo Ya no se te para la verga Y esa barba Esa piocha, ¿qué? Está cerca a la cámara Tú, estúpida Esa piocha, ¿qué, pinche? ¿A cuál talleres sartén Sin ni vergas de tener? Ay, pero Espérate Déjame nada más así Es que Tengo mucho que no agarro Unas piernas peludas Y pues ya no me pueden decir nada Que manoseo yo a los vatos Porque pues Pues no me puedes decir nada ¿Va qué no, Jota? Porque ya sabes Que se les va a cargar La voladora Ya sabes Que se les va a cargar La voladora A donde digan Pamela anda agarrando Anda manoseando a los hombres Uy, sí Pues no soy la única Sas, culebra ¿Por qué te pones Te refrescas O sea, te refrescas La verga Con el bote del agua Porque te la pones En la mera verga Se vio, güey Se vio Que te Así bien rico Dame, mijo Ahí traes dinero Tú, mijo ¿Qué? Los pies sí te puedo agarrar Y los chamorros También te los puedo agarrar Los chamorros Sí te los puedo agarrar ¿Qué tiene? No tiene nada de malo Agarrarte la pierna O tiene algo de mal Va, ñañara Ñañara te va a dar Cuando te chupa el culo A la verga ¿Mande? Pues vine a putear Vine Porque soy la reina De la putería Soy la mujer perversa Soy la que no se ofende Soy yo A la que le pueden decir Vato O le pueden decir Mujer Y no importa Soy yo A la que le vale verga Y soy yo ¿Qué crees? Porque te andas ganando Soy yo La que le vale verga Si estás casado o no A mí no me importa Y soy yo La que te va a quitar dinero Y vas a dejar Trae a yo también Manoseado Dice que se le están enfriando Aquí en la calle De donde somos las putas Comadre De aquí De donde somos Las pirujas Con eso sí Te la vas a pellizcar Baja Ay no hombre no ¿Quién? Pues quién Mira Ay no hombre no Ay no Estos pinches pelos de panocha Chiquis ¿Te hablan chiquis? Andamos acá Andamos acá en la feria Ya Ya Ay a ver Ay cuando quieran Porque estamos así Bien padre Bien padre ¿Qué es la mujer con mi papá? Ahora Andale ¿Qué me estás conociendo? Te mando un saludo Puñetoncilla ¿Eh? Aquí andamos Ay no Qué feo caso ¿Por qué Tu papá me va a dar A regalar 50 pesos Mija ¿Por qué? Porque es bien buena gente Tu papi Tampoco me hace que llegues tú Vas a ver Hasta que llegues Te van a meter Tu verguiza ¿Eh? 50 pesos ¿Eh? Los 50 pesos Si fue la verga ¿Para qué la quieres? Los 50 pesos Te agarran la verga Los 50 pesos No Los 50 pesos Ahí traes Ahorita te hablo Ay Los 50 pesos Andale ¿Qué te agarran la verga o qué? Andale Los 50 pesos Andale Andale ¿O no traes? No traes feria ¿No traes feria? Bueno Está bueno Está bueno Que les vaya bien Mijo Cuídense mucho Sobres Güey Quería que lo tosqueara él Y te tosquee a ti A la verga Bueno Hermanas y comares Sí Pues esto es parte Del ambiente que se vive aquí En un lugar donde no hay nadie A la verga Está solo prácticamente La pinche camarógrafa Toda pendeja Sin mover así La cámara Los acercamientos Y los alejamientos Y el desbergue y medio Toda puñetona Unos chacales Unos chacales Miren Esta es la entrada De la feria Para que vengan aquí A la feria De Sabinas Hidalgo Acuérdense Ambiente 100% familiar Entrada gratuita Feria de la fundación De Sabinas Hidalgo 330 aniversario No mames Lobos David Bueno Van a estar puros desconocidos La leyenda Grupo Es que aquí Tenía Topaz La costumbre El poder del norte Show infantil Al Estreviño Los Garza de Sabinas Grupo Cupido Los repartidores De grupo De re Grupo Ragas Bueno vamos para allá Porque hay unos chacales Miren hermanas Déjenme A ver préstamela Préstame la cámara Que su madre Ya se quebró No no se quebró Ay no hombre no Si lo puedes agarrar mejor así A ver Espérame Miren hermanas Ay ya me había dolido Hasta el culo Bueno Y miren hermanas Esta es la entrada De aquí De la feria de Sabinas A todo lo que da Y allá están Los chacales Allá están Esos chacales ¿Quiénes son? A ver Nada más aguas Aguas acá Porque acá están las cámaras Ay no se metió Un vergazo la cámara Hijas de la verga Y todo por su culpa Todo por su culpa Ok Allí están Yo a ti te conozco Tú eres el chacal Tatuado de allá De Anagua Nuevo León Tú eres Ni me digas que no Tú eres el rol El de la señora Que tiene Que su mamá Está bien buenote Que rompiste récord En el video Que tu mamá Lejos de ser un éxito Tú Fue un éxito Tu mamá Tú eres ese No hombre No es cierto ¿Por qué dice? ¿Y él quién es? ¿Cómo te llamas? Luis ¿Te llamas Luis? ¿Y coges Chupas o masticas? De todo lado De todo lado Pero son marihuanos Tú eres marihuana Soy marihuana Chupas o masticas? En serio Pero si ni te ve No se te ve ¿Se mira qué? Sí se mira Que seas emocionante Sí, sí se mira ¿En serio? Ajá Toda la vida Has estado Bien bonito Rolando Deja tu ruca No te quiere No pues A ver ¿Qué onda? Nos fugamos Por ahí Nos podemos fugar Nos podemos hacer para allá O para acá, bien padre ¿Tienes algún problema, camarógrafa? Con que yo esté agarrando al muchacho Creo que ustedes no saben, hermanas Es que la camarógrafa no está soportando Que yo le esté agarrando al muchacho Que yo lo agarre No soporta que yo le agarre las manos Oye, ¿esto qué es? ¿Un repollo o qué? Un repollo con Guinness Un repollo con Guinness Bueno, esta es la feria, vea que sí Vamos a buscar, ¿a quién buscamos aquí? Bueno, mi hijo, ¿y luego tú qué? ¿Qué haces o qué? Yo trabajo ¿Por qué se rayan todo, güey? Si están negros No, no se les mira nada, no se les mira nada A él sí se le miran los tatuajes bien mamalón Pero a ti no, a ti no A ti no se te miran bien, entiéndelo No es racismo, no se te miran bien A la verga Vamos a caminar para allá, vénganse muchachos Ay, no, vamos a ver si... ¿Dónde está? Ay, hombre, a ver si no nos agarra la policía Bien feo Bien feo, a ver si no nos agarra la policía Entonces, mi hijo, ¿y tú ya has cogido o no? Yo ya, muchas veces ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 Pero ni pareces, pareces un pinche huarqueo de 16 años Bueno, me agancho menores ¿Serge Andrade o qué? A la verga Ay, no, qué feo caso Ay, los de la coca ya me están tomando fotos Entonces, ¿qué andas haciendo acá, Roland? Disculpe, oiga Este, usted no sabe de la policía Porque traigo drogas en la cola Necesito, necesito que me retrasculquen Me regalas, me regalas así, un minuto Sin que nos graben así, tú volteando para allá ¿Sí? ¿Te regañan o qué? Está bueno, ya está Estás bien chulo Un día me la voy a jalar pensando en ti Hoy no, porque hoy me toca a mi primo Está bueno Ay, no, es que está bien guapo el de la coca Hermanas, donde quiera que anden ustedes Si ustedes ven a un chavo de la coca Siempre tengan presente De que siempre Los chavos están bien lechudos Y están bien buenos A ver, préstame ese Para que él te nos ayude con este Para que agarres así Ten, mi hijo, llévate ese Es el de la cámara La policía de aquí de Sabinas Ay, no es cierto Roland, vamos a coger Ahora es allá arriba de la patrulla No, güey, pero es que imagínate un palote Imagínate tú y yo cogiendo, güey O sea, nos echamos aceite de ese De almendras en la verga, güey Y nos juntamos los dos Y nos jalamos, güey Hasta que te vengas tú O me venga yo O sea, como espadazos A la madre ¿Nunca has hecho eso? A ver, Roland, a ver Se siente bien padre ¿Tú nunca te lo has jalado? ¿Nunca te lo has jalado con aceite así de almendras? No, nunca, nada más con crema ¿Con crema de cuál? De la que sea Que se siente bien padre Se siente bien padre la crema Ay, no, bien padre ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Cuánto sale, oiga? ¡Ay, no! Ay, ya vieron qué mamón es Este viejo mamón Estúpido Ay, no Espérenme, ahorita vengo No los contraten, hermanas A los blancos esos que andan aquí Porque bien feo Güey, me voy a quemar todas mis piernas Pues como yo sí tengo ¡Sas! Bueno Esto es el área de los jue... ¡Mijo, ven! Es que aquí la gente es bien ranchera ¿Verdad que sí, güey? Roland, ¿vead que son bien rancheros? ¿Y qué andas tú? ¿Dónde eres? Yo soy de Laredo ¿De Nuevo Laredo? Ah, sí Ah, pues ya soy yo ¿También? Sí, también soy de Nuevo Laredo yo ¿También? ¿Manda? ¿También seas conocida? Ay, lléjate mamá Así toda la ciudad me conoce Soy insoportable Acuérdate Bueno, vamos a hacer un paneo O sea, un paneo es una vuelta a la cámara Poco a poco, lentamente Para que vean que aquí están Todos los juegos mecánicos Y pues realmente les dicen Ferias del pueblo Por eso, comares Porque hay juegos mecánicos Hay así bien padre Hay juegos mecánicos Ay, no, hombre Se lo perdió la cámara ¡Ay! Las polvaderas A ver, vamos a ver Vamos a ver qué es lo que andan haciendo por acá A ver si quiere Se quiere adelantar la cámara Ustedes atrás de mí Estúpidos ¿Qué andan haciendo? ¡Ay! ¿Para qué riegan, mijo? A ver, espérame Estamos aquí con un muchacho Que es de Sabinas Hidalgo De el ayuntamiento ¿Para qué riegan? Para que no levante tanto polvo Para que no se levante el polvo ¿Verdad que sí? Sí ¿Cuánto tiempo tienes trabajando Y haciendo este trabajo Tan, tan difícil Y pues que Porque ustedes son los que llevan la verguiza Y andan en el solazo Doce años Doce años, mijo Ay, qué feo caso ¿Y cuál es tu nombre? Arturo Arturo Sí Acá están los puñetones Estos son los típicos puñetones Vengan Que andan con el pelo pintado bien feo Es que está Güey, Arturo ¿Por qué son? ¿Por qué son tan así, güey? O sea, tan Tan, tan así O sea, todos Todos rancheros Así bien feo Ah, pues ¿Quién sabe? Estamos preguntando Mira, ven Ven Lo que pasa es que ellos Son hombres Y están casados los dos Cada quien tiene su ruca ¡Acá estamos! A estúpida Y ojalá y metas la mano Ellos se jalan la verga Uno con otro No Pero se echan Espérate, se echan crema No ¿Tú nunca te has echado crema? O sea, algo así No ¿No? No, es que no pueden contestar Porque pues está así bien padre Bueno, hermanas Vámonos para este lado Porque no hay O sea Prácticamente no hay nada Aquí No hay nada aquí En La feria No hay nada Antes dices Roland, pero fíjate El destino, güey ¿Cómo? ¿Cómo nos vinimos a encontrar? Tú y yo Y yo ya más delgadita ¿Bien, perra? Ya traes todos los poderes Quéreme, por favor Atrévete, por favor No mires a la camarógrafa Que te valga verga ella ¿Qué importa? ¿A poco te importa ella? Ella que ya se hace acercamientos Que la gente mire Que estamos bien cerquitas Acércate aquí Y tú también vete aquí Porque a mí me gusta de dos vergas De verga negra y verga güera A mí me gusta así ¿Dos espadazos a la vez? Tres, tres espadazos A la vez Mírate, es que no Ya casi no tengo verga Porque ya no me Ya tengo bastante Que no me la jalo Ya no se me para muy bien Me estoy tomando Estoy tomando Este, pastillas Para que no se me pare la verga No, está cabrón ¿Por qué está cabrón? No tiene nada de malo Que así que Que se te pare la verga En las mañanas Y calarte Hacerte un puñetón Ay, tengo ganas Ay, hermanas Quiero, quiero que me chupen La panocha Este burrito Ay, no, que feo caso Pónganse aquí Para sacar un screen De aquí Para la, para la Ponte ya Tiren el placazo 1, 2, 3 Ahí está ¿Le aplanaste el botón? Tío Ahí toma foto Y mira Déjame te digo como A ver Ahí está Así la planas aquí Aquí en esta Ahí toma una foto Pero al de así A la cámara Sí, así Derecho 1, 2 y 3 Viendo para allá Ahí está Vamos, vamos a caminar para allá Hermanas Como pueden ver Este es uno de los videos Más aburridos de este canal Enterregada Pero jamás derrotada La gente aquí no habla Yo quise venir Y pararme Para crearles este contenido Para que ustedes Puedan venir a la feria Porque Yo sé No sé por qué Presiento que en la noche Se va a poner el desvergue Recuerden que Esta, esta feria Va a estar hasta el domingo Que entra Está abierto Desde las 8 de la noche Hasta las 2, 3 de la mañana Y pueden venir A disfrutar De antojitos mexicanos Elotes desgranados Pan Pan este De maíz Los tostitos Así bien padre Preparados Este Refrescos Sodas Raspas Y todo ¿Ya tuviste la oportunidad De venir Roland? No, no he venido Más que ahorita Pero si se mira Que Pero que andamos haciendo ahorita Yo me paré Allá a la vuelta De donde está El cuadro Allá Donde está La unidad ¿Qué andas haciendo tú? No hombre nada ¿Se ve el sol bien feo? Sí ¿Se refleja el sol bien feo? Ay pues Váste para acá Vamos a venir Los policías Así Ponte de así De lado de allá para acá Así Y nos venemos para acá Así Ay no bien feo Los policías A ver si no me dicen algo Los policías Ay no bien feo ¿Mande? Para la presidencia municipal De aquí De Sabinas Para la otra Invítenme a mí Yo también ando haciendo ya palenques Pamela Chup Contacto Para todos los empresarios De todo el país Me pueden Tengo un show Bien mamalón Muchachos Vengan Vengan Este ¿Cuánto tiempo tienen Viniendo aquí A la feria? Un día Un día Acaban de Son de aquí De Sabinas Sí ¿Y qué es lo que Por qué vienen aquí A la feria? Por el trabajo Ah están trabajando ¿Qué hacen? Estamos poniendo una mesa Ay y ¿Cuál es tu nombre? Ah Luis Luis y Kimberly Kimberly Ay qué bonito nombre Ay bueno pues gracias No puedo vacilar con ustedes Ni nada porque son unos niños Pero bien parece Hay muchachos guapos aquí Sí bastante Ay en serio Ay que no me he topado a nadie Más que estos peñendejos Que están aquí Esos son de aquí ¿Los conocen ustedes? No Son de aquí Bueno Roland es de Anagua Pero aquí anda siempre en Sabinas Ay no bien feo Si sabe Es que él te da vergüenza A mi hijo Luis Salir en el video Porque él Ven Él tiene una mamá Que está bien buenota Y todo el mundo Su mamá de él Tiene O sea es la sensación En mis videos Bien padre Dile que presente Dile que presente Ajá Presenta Que le presentes a tu mamá Ay ahí está Ay si tiene un hermano Que se llama Gael Está guapísimo Hasta San Antonio Nos vemos ¿Qué tal el trabajo compadre? La cámara se puede acercar Nos vemos ¿Qué tal el trabajo? Oiga bien Bien gracias Gracias a Dios Hay trabajo ¿Cómo se ha visto usted El desempeño El desenvolvimiento De esta semana De feria De fiesta De aquí de Sabinas Hidalgo? Muy bien Está trabajando muy bien Qué bueno Este Hoy quién se presenta La verdad no sabría decir Ok está bueno Bueno pues vinieron a trabajar Hermanas y comadres Y bueno Gracias compadre Bueno hermanas La gente no habla La gente se calla La gente rumora Que alguien del barrio Está estrenando amantes Pero No soy yo Se me quedan viendo bien verga Los de la troca blanca O sea ni que fueran Que y que a la verga Me quedan bien gordo Bueno Pues ya vieron la entrada Ya vieron la entrada De la feria Ya vieron al de la coca cola Que se la está jalando Ahí arriba el camión ¿Tú te la jalas todavía Aunque estés casado? Dos, tres veces Nah no es cierto De repente Nah nunca Ay di la verdad Roland que te valga verga ¿A poco te importa Lo que diga tu ruca? No O sea ¿A poco ya nunca Ya desde que te casaste Ya no te la jalas a la verga? No nunca Viene erizo Viene erizo No sí Adiós ¿Tú te la jalas? ¿Dónde? Es que dice que Aunque esté casado Se la jala de vez en cuando Pero sí Nah yo sí Todos los días ¿Nos la jalamos en la noche? A ver quién avisa Vamos a ver qué pasa Ay no hombre Viene un padre El muchacho Luis Para que lo agreguen Es bien aventado hermanas ¿Tú te atreverías? O sea por dinero Te atreverías O sea si una hermana Te agrega en Facebook O sea que te dijera Que si te das dinero O sea te da dinero O sea si saldrías con él Sí ¿Por qué no? O sea ustedes no tienen Nada de malo ¿Verdad que no? Yo siempre lo he dicho hermana Yo aquí siempre he promovido La jotería Donde nos vieron Pasar se escondieron Y ya Si supieran que nosotros Somos los delincuentes A la verga Si supieran que venemos Nosotros de donde No vale verga el pedo Ay no bien padre ¿De quién? Me encanta agarrar vergas Me encanta agarrarle la verga A los vatos casados Entonces Entonces si te la jalas tú Yo sí Yo sí Dile la verdad De la jalas sí o no Le dame la neta Aquí Aquí así Que vea la cama Sí a veces Es que sí ve El que le quería sacar la leche Era tu hermano A Gael A Gael Yo le quería sacar la leche Bien feo Bien padre ¿Me lo pones a tu hermano o qué? Sí ahí está Cuando caiga de San Antonio Gael Si tú estás viendo este video Te quiero sacar toda la leche Mi hijo Me arrepiento mil veces De no haberte llevado a Bustamante Por serle fiel a tu hermano Cuando tu hermano me mandó a la verga Por esa Por esa tipa Pobrecita Si me estás viendo ahorita En este video Tú Karen Pobrecita Toda mujer Nunca Toda mujer cuyo nombre Empiece con K Es una piruja Y una facilota Que les quede bien claro Y el día de hoy Hermanas y comadres Este Pues está aquí Conmigo Roland Y ¿Cómo dijiste que te amas? Luis Luis Pero por qué O sea Por ejemplo Si empiezas a calártela ahorita ¿A cuánto tiempo Te puedes hacer otra puñeta? A los 10, 15 minutos ¿En serio? Roland ¿Y tú? O sea por ejemplo Estás cogiendo con tu ruca Y luego te la coges ¿Ya no te la vuelves a coger Hasta otro día O en la mañana otra vez? No hombre Unos 5 Y luego En la mañana ¡Ay déjate de mamadas! Déjate de mamadas Porque son tan mentirosos Hermanas y comadres ¿Por qué echan mentiras? Ay güey El de la moto Taxi está bien Está bien rico Ay chiquito bombón Contigo sin condón Ay ojo Aunque me pegue el herpes Güey Me vale verga Entonces A ver Entonces Entonces Luis Estamos en que eres bien cogelonzón Yo sí ¿Y cómo estás en tus redes sociales? Luis Galván Así aparezco ¿Y tú cómo estás? Ay viene el de la moto Vin mijo Vin Ay no es cierto ¿Cuánto cobran por el viaje? ¿O qué rollo? ¿Hacia dónde van? Yo voy hacia la verga Ay pero en ti Te sale caro el viaje Te sale Pero ¿Qué onda? ¿Algún saludo que quieras mandar comadre? ¿Qué quieres mandar? Esto Pero esto es que es tuya ella Mi esposa Es tu esposa Ay yo de puta aquí Es que espérate Les andamos preguntando algo Pero necesito que le pongas en parque Comadre ven Necesito que vengas Porque necesito preguntarles algo O nada más que salga él Necesito preguntar Vente Ven 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 Porque te voy a preguntar algo Ellos están casados Ven Bueno estas son las típicas Mototaxis Estas son las típicas mototaxis Que hay aquí en 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 Ay está bien así de algo Mira Él está casado Güey Vienes de coger Güey No te pasas Andas todo chupete No hombre Si vengo Ya te haga eso güey Güey pero porque andan Cogesas son recién hechos Esos chupetones Acércate a la cámara Que se acerque Estamos preguntando a ellos Mira ven Estás casado tú Vea que si Ey ¿Y tú? No estoy soltero Pero tuviste casa Sí Les andamos preguntando Que ya estando casado Es que hermana No puedo hablar recho Porque hay tal esposa Cogelona Que le hizo unos chupetones Bien feos O sea que La comadre se lo quería Tragar bien feo Güey es que se te ve Que eres bien cogelón güey Nah ¿Por qué? Bueno Estamos preguntando Estamos preguntando Estamos preguntando A los chacales Que nos andamos Aquí en la feria Que si ustedes Este Cuando ya estando casado Se la jalan O sea que te masturbas En algún momento Nah Habrá resulta Ni un día O sea de repente Nah Entonces ya tenés Otro amante ¿Verdad que si? Nah Bueno los moches Si se dan cuenta A ver comadre ¿Si es cierto? A ver ven Comadre Hasta el culo Porque bien feo Bien feo Bien feo Vamos así con tu chacal Ahora te le vamos a decir Que ya dijiste Vente Güey Dice tu ruca Que digas toda la verdad Que no hay pedo Que ella es mi fan Que es mi ruca Que es tu ruca Y que digas toda la verdad ¿Si te la jalas Si o no? De vez en cuando Por ejemplo Cuando ella anda mala ¿Qué haces? ¿Cómo la haces? Me aguanto Ay ahora resulta Que te aguantas Si Me aguanto ¿Qué da cuando Hacen mañas? ¿Cuántos palos te avientas? Es uno ¿Nomás uno? Es mejor decir la verdad Es mejor decir la verdad Que es decir Que se avientan Como Ronald dice Que se avienta siete Y el otro Que se la jala Dice que se la jala Que se la jala Y que Haz de cuenta Que se viene Y que quince minutos Y se puede hacer Otro puñetón ¿Tú crees esta mamada Si yo cuando me la jalo Yo nomás me la jalo Y hasta la mañana Si es que Me mueven el tiempo Me vuelvo a hacer así Bien perra yo Y se te ve la verga Güey Se te ve la verga Se te ve Güey Se te ve la verga Güey O sea ¿A poco no tienes Temor de Dios Güey tú o qué? Que se te vea Pues no ves que se te ve Ay hasta quiero Hacerle así Déjame le digo A tu esposa Que se me Comadre No seas gacha Comadre Tú lo tienes Todos los días Mira te me hinco Déjame hacerle así A tu esposo Así Nomás así Agárralo Sí agárralo Que las malcogidas Empiezan a mamarla A ver Si te doy permiso Ya vamos Ya mamó A la verga Dice tu esposa Dice tu esposa Que no te dejes agarrar nada Que no te dejes agarrar Ya pero el culo sí Güey ya te lo agarré Güey pero como le hacen Para estar bien flacos Y con esas vergotas Güey Como le hacen Yo soy de herencia Comadre Espérame Pero como le hace Un chilillo así Hermanas Lo flotas Y se hace así Ay no Que feo caso Imagínense Ustedes tres Si te tomarían una foto Con la verga Bien para los tres Así Y o sea Y yo me pondría Así Así Para que me meten La leche en la boca Es que güey Ando sedienta Ando sediente De leche De burra La leche Güey Que a mi me encanta La lechuga A ti no No pues para allá Para aquel lado Cinco de caballos Y burros Le has visto La verga A un caballo Si se la has visto Si se la has visto Le voy a preguntar A tu ruca Le voy a preguntar A tu ruca Comadre ven Y ven que se ve La cámara para acá A ver Comadre le has visto El pito a un caballo No Y tu vato Que es Es que son bien Cogelones Hermanas Aquí Abre la toma Pues estúpida Son bien Cogelones Sillosas Todo mamado El muchacho El chacal Todo mamado Bien padre Bueno Pues muchas gracias Mi hijo Aquí andamos Me encanta La lechuga Volví a andar Agarrando pitos Y pues no pueden Decir nada Que yo ando Manoseando a los hombres ¿Verdad que no? Porque ya se vio Que en otras partes También los manosean Jamás en la vida Me traigo el diablo En la panocha Una mujer Que trae el diablo En la panocha Jamás ¿Y a poco tu crees Que yo no te puedo Conquistar a ti? ¿A poco crees Que no te puedo Sacar la leche a ti Puñetón? ¿A poco crees Que no te puedo Dar una descremada? Mijito No me conoces Te pico el culo Y te la chupo Y te vienes De volada a la verga Bueno ya me voy Hasta aquí llegaron Dame mi de esa ¿Por qué me tienes miedo Roland? ¿A qué le tienes miedo? A nada ¿Me vas a darte un beso Aquí en el cachete? Pero se van a aventar La cámara Así en el cachete Así Sí Le mamé la verga A él hace rato Pero no importa Pues sí Pero para qué Te pones nervioso Yo le gusto hermanas Yo le gusto a este chacal Sí güey Hasta te emocionas Te emocionas güey Nada más de saber Que te voy a meter la verga Güey Te emocionas No Segura de ser hermana Tapada Y tú también Tienes toda la cara güey De que eres hermana tapada No Yo no Crestuda ¿Cuántas vergas has visto Aparte la tuya ¿Cuántas vergas has visto aparte? O sea ¿Algún amigo por accidente? Por accidente No Ninguno Ninguno ¿Y si yo te enseño la verga? ¿Me lo cojo Roland? ¿Sí o no? Tú dime ¿O camina él? ¿O caminas tú? Ah, pues Amas correcho Bueno hermanos y comanes Déjenme los despido Porque pues o sea Este a lo mejor ¿Qué estaban? ¿Vienen a trabajar aquí a la feria verdad? Están trabajando ¿Cuánto les pagan el día o qué? Como 300 mamá ¿300 pesos a ti? 8, 500 a veces ¿Ochocientos quinientos? ¿Cuánto? ¿Ochocientos quinientos? Ocho hace Me pongo nervioso Déjame te doy el beso Para ellas pedirme En el repollo En el repollo Soy Pamela Chu La reina del chicharrón prensado Y no le cortes Hasta que me vaya corriendo Estúpida Me voy corriendo